Un día más en mi confusión, un día más que te he vivido y encima tú me rematas con tus palabras sin sentido Es rabia sensación, de rabia y de dolor Es rabia relación, estás tornado en ti No quiero más de lo que te das No quiero más porque no lo he decidido No dirás lo que quieres escuchar Me agobiarás con tus cursos, aburrís, aburrís Es rabia sensación, de rabia y de dolor Es rabia relación, estás tornado en ti No paréis No paréis ¡Arriba ya hermanos! ¡Arriba! Llevo a alguien que nos lleve, y sé muy bien que tú ya lo has visto Asume ya cuál es tu pared, asume ya cuál es tu destino Extraña sensación, de rabia y de dolor, extraña relación, que han tocado unidos Extraña sensación, de rabia y de dolor, extraña relación, que han tocado unidos Extraña sensación, de rabia y de dolor, extraña relación, que han tocado unidos Extraña sensación, de rabia y de dolor, extraña relación, que han tocado unidos Gracias